¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? ¿Cómo dicen que les va? Bendecido momento, la mañana, la tarde y la noche que estés viendo estos mensajes del universo que van a ser canalizados por vos con tu elección de la carta porque tus guías, tus seres de luz, los que te acompañan, tus ancestros quieren que vayas por el camino correcto, que decidas desde el corazón y no desde la mente para que puedas continuar con tu plan de tu alma como siempre les recomiendo que lean el plan de tu alma y el don de tu alma de Robert Schwartz Bueno, ¿qué vamos a elegir hoy? Mientras que yo me encomiendo al espíritu y al universo y a Dios para elegir el mazo correcto avisos parroquiales Gente de México, Puebla, ya se viene nuestro taller, nuestro encuentro, la cita soñada que vamos a pasar un día maravilloso el miércoles 20 de diciembre de 10 de la mañana a 19 horas 7 de la tarde, agarro este porque no quiero seguir mirando y así elijo las cartas Lo que vamos a hacer es taller de rapas, que ya sabemos que es responsabilidad, amor propio perdón, agradecimiento y soltar y además al pedido del público porque ahí me llama Guadajo Ponopono y la cantidad de mis máximos seguidores en todo el mundo están en México Oh, qué casualidad, me llamo Guadalupe y tengo un novio mexicano Algo me dice que tengo que ir para México Voy a ir a la basílica Voy a ir a la basílica de Guadalupe que es mi sueño conocer porque por supuesto mi nombre es María Guadalupe Teresa y me lo pusieron por María Guadalupe y Santa Teresa de Jesús ¡Ay! Están como locas saliendo las cartas Y bueno, 20 de diciembre estoy en Puebla y quiero estar con vos, quiero abrazarte quiero que pasemos un día maravilloso lleno de meditaciones vamos a hacer las cartas del universo, el taller de rapas vamos a desayunar, merendar, comer, todo listo, yo creo que con estas son suficientes te podés anotar acá con Laura y para los que quieran, las que quieran en México presenciales adquirir una tarjeta cuántica, tengo las dos versiones una tarjeta cuántica de sanación se comunican con Jaime, mi pareja sí, que me está ayudando, es un genio total está contestando mensajes así a Mansalva, les pido por favor paciencia porque mi chiquito tiene otras cosas que hacer y me está ayudando de una manera estratosférica entonces les pido que tengan paciencia porque se me enojan de que no me contesta los mensajes por favor amor, amor, amor si quieren adquirir una tarjeta o más tarjetas se comunican con él y hay un descuento en el taller porque nada, hay que ayudar un poquito a la economía así que bueno, si quieren más información también se comunican con él para tener su tarjeta en forma física que vamos a llevar muy poquitas muy poquitas vamos a llevar físicamente así que si la querés ya podés reservarla bueno, a ver, ¿qué tenemos? estas bien, pará pará ahí está vamos carta número uno carta número dos tres, cuatro, cinco yo tengo la mía uno, dos, tres, cuatro, cinco tan, 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 tan esa es tu carta bien vamos entonces con la carta número uno chan, chan, chan me parece que dice engaño engaño vamos a ver es el oráculo de los chakras engaño vamos con la verde porque acá tengo que buscar cada color verde fantástico chan, chan el verde es el cuarto chakra que es el chakra del corazón vamos al engaño entonces acuérdense que en este mazo de cartas hay una historia una moraleja dice Kelly el dragón verde el que tienta es tan culpable como el que roba Kelly el dragón verde encontró una bellota de tamaño gigante que la ayudaría a pasar el invierno la ardilla no perdía de vista a esa enorme bellota y decidió que tenía que apoderarse de ella ya que estaba dispuesta a ganar el concurso anual de bellotas que se celebraba en el bosque para atentar a Kelly llenó de piedras una cesta y esparció por encima algunas pequeñas bellotas que había recogido del suelo Kelly decidió robarla pero eso permitió que la ardilla se apoderara de la bellota ah bueno se robaron entre ellas fantástico sin embargo ambos salieron perdiendo ya que Kelly se quedó con menos alimento y la ardilla fue descalificada del concurso por haber hecho trampa la inspiración de esta moraleja es cuando corren tiempos difíciles debes pedir ayuda para que se arreglen las cosas si la ayuda no te llega de la manera que esperabas no te desanimes yo le agregaría no exijas análisis personal tengo miedo a decir la verdad hasta que punto ese miedo me va me va me lleva perdón me lleva a manipular a los demás y a eso ahí va con la exigencia que ideas necesito expresar las ideas claves son bailar la danza de la escasez codiciar las posiciones tener un corazón vulnerable mostrar sinceridad con uno mismo acusar a los demás albergar motivos ocultos las palabras claves son sinceridad codicia clarividencia la meditación que te insta esta carta es con quien te identificas con la ardilla la embaucadora o con Kelly el dragón codicioso cuando cierres los ojos a cual de las dos ves elijas a quien elijas pregúntale de que tiene miedo escucha atentamente y a continuación invoca a los espíritus supremos para que te guíen en tu camino sus consejos te pueden llegar durante la meditación o en cualquier otro momento esta carta me trae más o menos a una persona en la mente pero a ver como explicarlo y sacar lo mejor de esto a veces estamos en aprietos estamos heridos estamos molestos estamos rabiosos estamos con mucha velicosidad y no sabemos como salir de la situación en la que estamos estamos frustrados hay un dolor hay una necesidad y no sabemos manifestar lo que nos está pasando no sabemos expresar no sabemos gestionar y eso hace que a veces tratemos de controlar manipular a los demás o a las situaciones para que estén de acuerdo a lo que nosotros necesitamos eso puede llegar a lastimar molestar ofender a otras personas y de alguna manera aunque creas que te estás saliendo con la tuya y que estás logrando lo que crees puedes llegar digamos a la larga podés no vas a la larga a empeorar las cosas y todo además todo vuelve en realidad entonces en vez de estar tirando afuera esa velicosidad esta carta te invita a darte cuenta que lo que hay afuera está adentro que lo que ves afuera la amenaza el dolor la frustración el ataque la violencia está adentro tuyo y que de la manera de poder subsanar todo esto no es culpando a los demás no es controlando a los demás no es exigiéndole a los demás porque nadie tiene la capacidad de hacerte feliz más que vos nadie te puede amar más que vos nadie te puede propiciar más recursos formas capacidades que vos yo acá me tatué después de haber sido una especie de princesa en la torre esperando que me salve en toda la vida y exigiendo onda dale flaco apurate estoy esperando no tengo toda la vida que me tatué soy la heroína de mi historia porque finalmente me di cuenta que la única persona que me podía salvar era yo la única persona que me podía amar sinceramente en principio era yo para que otra persona me ame primero me tengo que amar yo tengo que abrazar mis sombras pero primero tengo que verlas tengo que identificarlas tengo que aceptarlas tengo que reconocerlas y hacer todo lo posible para integrarlas no erradicarlas integrarlas y poder así como calmar calmar el ego calmar la fiera calmar esa parte como oscurita chatita chotita que digo yo ¿no? todos la tenemos todos y si en este momento te identificas con una persona capaz que vos no estás identificando esto que te está pasando no te resuena pero hay una persona en tu entorno que es así date cuenta que el universo en realidad te está poniendo afuera algo que hay adentro y que capaz que necesites cavar un poquito más para ver capaz que vos estás siendo así con vos mismo con vos misma está siendo malo prejuicioso exigente ¿no? es darte amor dar amor darte compasión dar compasión dejar de exigir en el afuera y en el otro que te den lo que vos crees que necesitas para ser feliz soltá poné ojos de amor compasión amor las cosas no tienen que ser como vos querés deja que el universo se manifieste y te muestre cuál es el camino dale hoy empezamos con todo terrible carta número 2 equilibrio bien del violeta a ver a ver a ver naranja transmutación ¿no? es el tercer ojo el chakra del tercer ojo vamos con el equilibrio bien Vígaro de Macrado tengo que crear antes de que se pase la oportunidad la historia Vígaro era un actor de teatro de una pequeña localidad dotado de un gran talento un día un representante llegó a la ciudad y se quedó impresionada con las dotes artísticas del joven Vígaro ella le ofreció un contrato y al verlo Vígaro decidió renunciar a todo aquello que antes le importaba a costa de alcanzar la fama convencido de que esa era su gran oportunidad decidió alejarse de sus seres queridos y firmar un contrato con la agencia pero pasaban los días sin que nadie le ofreciera un papel en ninguna obra y su agente trató de explicarle que era preciso esperar a que le ofrecieran uno adecuado a sus características en ese momento descubrió que la necesidad de esperar a que se cumpliera un sueño no se podía comparar con la alegría de vivir una deliciosa realidad la inspiración es si persigues algo con anhelo puedes acabar por ahuyentar aquello que buscas ten cuidado y no dejes que te engañen tus propios deseos el análisis personal que te lleva a esta carta es allá donde voy siempre voy conmigo hay alguna parte de mi vida que no está en consonancia con lo que soy las ideas claves son perseguir las ilusiones padecer problemas de salud mostrar un comportamiento compulsivo sufrir un desequilibrio dietético dejarse guiar por los resultados abandonarse a uno mismo honrar nuestros valores las palabras claves son ayuda cortesía y apoyo la meditación es viaja con Vígaro ya que él te va a explicar todo lo que tuvo que hacer para reparar los errores del pasado te dirá todos terminamos de la misma manera así que disfruta de tu viaje sentate con él porque ya sabrás cuando es el momento de regresar yo acá iría por el apego por el capricho por la necesidad a veces necesitas percibís crees que necesitas tanto algo que pones toda tu atención en eso y no te das cuenta que lo único que estás haciendo de esa manera es seguir perpetuándolo vamos por ejemplo con el amor o con la abundancia necesito trabajo necesito dinero necesito necesito porque no tengo porque me falta porque bla necesito amor necesito una pareja alguien que me ame que me haga sentir valorada valorada quiero ser feliz con otra persona y entonces haces rituales de amor rituales de abundancia novenas joponopono código sagrado meditaciones y meditaciones y meditaciones y quiero 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 necesito 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 no tengo ay Dios mío por qué yo que soy tan buena tan bueno ¿te das cuenta de que está mal ahí? el apego la necesidad y la atención constante hacia algo que crees que te falta bien de esa manera te perdés sufrís te alejas te alejas de todo lo bueno te alejas de tu vibración de tu yo soy de tu abundancia del amor universal te desenganchás de la fuente del poder de la intención lean 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 el poder de la intención para mí es la biblia esa no es la manera de pedir esa no es la manera de obtener y eso lo hablamos en rapas lo hablamos en rapas en la parte de agradecimiento el agradecimiento lleva al merecimiento y el merecimiento llega a la abundancia de dinero de salud de éxito de amor ok determina que es lo que vos crees que necesitas y anda más allá de donde viene esta falta de amor de donde viene esa creencia que el otro me tiene que amar y ser feliz hacer feliz de donde viene la carencia de tus pensamientos de tus acciones de tus sentimientos entonces lo que necesitamos es cambiar eso cambiar adentro para cambiar el afuera no se cambia afuera para cambiar adentro se cambia adentro para cambiar afuera me tengo que sentir amada me tengo que merecer yo por supuesto que lo merezco pero necesito creer que merezco ese amor que merezco ese dinero lo tengo que sentir lo tengo que pensar lo tengo que decir si estoy todo el tiempo quejándome y lo único que quiero pero necesito hacer plata cállate cállate y no se y esta tu familia y vos sos un workaholic total y lo único que queres es una maquinita de hacer dinero y te olvidas de tu familia te olvidas de tus amigos te olvidas de tu salud te olvidas de vos y lo único que se te pasa a la vida y a lo que viniste a hacer en ella entonces directamente les recomiendo que busquen en google la fábula del pescador y el hombre de negocios busquenlo es maravilloso tengo un reel que lo voy a que lo voy a compartir y es maravilloso determina cuáles son tus necesidades para que veas cuáles son realmente tus necesidades quiero amor quiero dinero perfecto adentro que estoy queriendo suplantar con eso tengo muchas heridas tengo muchos dolores y el amor de otra persona va a hacer que me sane esas heridas tengo muchas carencias y ese dinero va a tapar todas esas carencias fíjate cuál es tu atención y después fija y observa de dónde viene y empieza a manifestar desde el pensamiento positivo desde la elección sabia de que elevando tus vibraciones sintiéndote poderosa poderoso abundante amada por vos y por el universo es que vas a lograr lo que necesitas deja de distraerte y de marearte con esos apegos y esas supuestas necesidades lo tenés todo lo sos todo solamente tenés que recordarlo y ahí vas a poder vivir el amor universal el amor que más quieras y y la abundancia total porque no la vas a necesitar ¿me explico? bueno de esto hablamos en el taller de rapa si no llegas a estar en México podés anotarte en el online te podés anotar que hay 6 capítulos maravillosos en cada uno de ellos termina con una carta del universo para que puedas tener tu mensaje y hay un código de descuento que sí que ya sé que es lo que tengo que cambiar este para que puedas acceder al 20% de descuento bueno terrible vamos con la carta número 3 está lento esto la tristeza a ver qué onda la tristeza volvemos a la carta verde que es el cuarto chakra que es el del corazón Penélope y Piquel el dolor es amor sin un lugar a donde ir historia para el dolor es amor sin un lugar a donde ir wow Penélope conoció a Piquel un cachorro cuando estaba en la universidad enseguida se hicieron inseparables y compartieron juntos todas sus experiencias muchos años después cuando la madre tierra llamó a Piquel para que regresara a su casa murió en los brazos de Penélope sus amigos fueron muy insensibles con ella y le intentaron convencer de que necesitaba superar la muerte de su mascota en definitiva era una mascota en teoría Penélope sabía que amaba profundamente a Piquel y tenía el corazón roto el amor que sintió por Piquel hizo que mereciera la pena cada segundo actual de tristeza decidió que volvería a amar de nuevo cuando se sintiera preparada la inspiración es que Penélope y Piquel nos recuerdan que tenemos la capacidad para superar cualquier adversidad date tiempo vas a volver a amar de nuevo si sos capaz de aceptar la tristeza eso va a cambiar tu vida se me enchino la piel el análisis personal es mi perpetua tristeza me impide seguir progresando que puedo ver en mi corazón las ideas claves son tener sensación de tristeza experimentar un proceso curativo echar de menos a alguien o algo no tener miedo a sentir tristeza saber que el amor está en el horizonte las palabras claves son amor compromiso vulnerabilidad la meditación te invita a cerrar los ojos y dejar que una luz blanca purificadora bañe tu cuerpo invita a que penetren en la luz todas aquellas personas a las que echas de menos sentir la felicidad que te proporciona este momento explicales lo mucho que los añorás y deja que ellos te respondan en el mismo sentido si lo deseas crea las condiciones para que vuelvan a visitarte en el futuro esta es mi carta y me invita a decirte que el dolor no es malo es un proceso de crecimiento es una invitación a que lo sientas a que lo abraces a que lo acunes a que lo veas es la manera de que te sientas vivo viva es la manera de decirte acá estoy mírame no me excluyas no te resistas como cuando creces los dolores de crecimiento que te duelen los huesos para pegar el estirón es necesario el dolor para crecer lo que es optativo es el sufrimiento entonces permitite sentir este momento permitite acunarlo habitarlo ver que te pasa con esto y no significa que tengas que caer en una depresión no significa que se tenga que caer en el mundo es aceptar es procesar es poder estar adentro en este proceso que está en segundo plano como las aplicaciones y al mismo tiempo ocuparte no preocuparte ocuparte de elevar tus vibraciones de agradecer por todas las maravillas que tenés en la vida de seguir progresando de seguir haciendo talleres terapias cuidando tu cuerpo cuidando tu mente cuidando tu corazón pero también evitando ese dolor yo en este momento como siempre estoy en un proceso de sanación de heridas del pasado de albergar mis sombras de aceptarlas todo esto siempre lo hablo en el podcast de bitácoras del alma que me costó un montón sacar porque porque desnudo mi alma y mi mente para contarles cómo es que estoy gestionando y cómo gestiono mis emociones para sanar entonces porque es muy fácil ay ay tú que no sé qué y es muy fácil porque tú no no fíjate lo que tuve que caminar para llegar a esto o sea por eso los comparto también el hecho de duelar a mis padres de duelar situaciones de duelar sueños duelar a veces hasta tu antigua versión dejar ir tu antigua versión lo que creías lo que creías que querías lo que creías que eras para empezar a ser nuevamente vos como el águila que a los 35 años tiene que tomar la decisión de recluirse en las alturas durante 5 meses y pasar un proceso extremado de dolor de sufrimiento en donde se tiene que sacar cada una de sus plumas sus garras y su pico para que puedan crecer unas mucho más fuertes que las permitan vivir otros 35 años mira que sabia que es la naturaleza eso es crecimiento eso es evolución permitamos sentir el dolor no lo opaques no lo apagues no te resistas porque si no el duelo y el dolor va a llegar en cuantagotas durante años yo a mi papá cuando falleció no quise sentir dolor y me tapé de trabajo y me tapé de estudio y me tapé de cosas y en definitiva lo sufrí durante 15 años en cuantagotas y a mi mamá estuve un año hecha pelota hecha bolsa que tampoco se lo recomiendo a nadie pero mira donde estoy hoy gracias a esa depresión que hizo que me pasaran muchas cosas más porque cuando te pasan te pasan todas que fue que nada se murió mi mamá que dije me dejó mi mamá lo sentí como un abandono me dejó una pareja me echaron de trabajo subí 50 kilos me rompí la salud o sea calqueteé con drogas una depresión fatal pero mira donde estoy ahora 5 años después chen hay que permitirlo permitite permitite caerte pero no te quedes ahí todo es perfecto y correcto y también te invita hoy estaba hablando con una chica que me estaba diciendo que que su hija estaba en un mal vivir y que no sabía qué hacer y que bla y yo lo entendía porque le dije uff cuántas veces mi mamá habrá sentido eso ¿no? mira y mira hoy yo creo que debe estar muy orgullosa de lo que hice al final con mi vida pero es en medio de la oscuridad que uno puede encontrar la luz hay que permitírselo y hay que permitirle a nuestros seres queridos que encuentran la luz no somos nadie para decirle al otro cómo vivir tenemos que ocuparnos de nosotros de hecho de última podés ayudar con tu ejemplo vos buscá la luz dentro tuyo buscá la felicidad buscá la sanación sana en vos lo que querés lo que querés que sane el otro eso es hoponopono sano en mí lo que yo quiero que sanes en vos porque somos uno y si yo sano vos también pero hay que permitirlo bueno hoy estamos de verdad yo creo que esta es una de las mirá faltan dos cartas y estamos en 28 minutos fuertísimo y lo peor de todo es que yo me estoy yendo a la costa a ver a mi nuviecito tengo cuatro horas de viaje y estoy apurada pero bueno como dice Napoleón era vístanme despacio que estoy apurado carta número 4 o qué dice vanidad vanidad chacra azul celeste azul es el chakra de la garganta de la comunicación perfecto perfecto vanidad personas aguamarina necesito más algo mejor más grande sí eso va a hacer que me sienta bien la historia cristal peter y mike se encontraban en una fiesta que se celebraba en la lujosa mansión de mike brindando por el éxito de sus negocios entonces de repente apareció un misterioso anciano y les preguntó si preferían la codicia o la generosidad desconcertados ninguno de ellos respondió el anciano les recordó que tener más no significaba ser mejor pero los tres amigos se rieron de repente se encontraron solos lejos de la fiesta sumergidos en unas aguas cuyo nivel no dejaba de subir cada vez hay más gritó a peter la lluvia caía con fuerza y el nivel del agua ascendía a toda velocidad jugad les gritó cristal debemos disfrutar de lo que tenemos en cuanto comenzaron a divertirse en el agua la lluvia remitió completamente la inspiración es todos afirmamos que dejaremos de acumular bienes cuando tengamos bastante pero nunca es suficiente tal vez tratas de buscar la aprobación de los demás el análisis personal siento que estoy desconectado de algunas personas que hay en mi vida me estoy apartando de las relaciones que me limitan ideas clave sentir tensión ambiental vivir en una ilusión dudar de uno mismo tener capacidad de cambiar frecuentar menos compañías y mantener conversaciones vacías las palabras que me llevan en esta carta son fe conciencia transformación soris a veces corto un poquito porque resulta que hay una paloma que se posa en mi balcón y tengo dos gatas hermosas que les encanta la casa la casa con zeta y ya han matado algunas palomitas y yo ando nada salvando palomitas de su suerte porque son retontas pobrecitas entonces tengo que cortar y apoyantar la paloma y seguir tengo que estar en todo ay la re salvadora sigamos palomita de mi corazón por favor ayudame meditación visualiza dentro de vos una luz aguamarina imagina que estás rodeado de todas las personas a las que amas sentí que la luz se acumula y se derrama sobre tus seres queridos expresa tu agradecimiento tanto a los tuyos como a aquellas personas que conocerás en el futuro bendice a todas las personas y capta la energía y todos los mensajes que recibís y esta carta también me lleva con el tema del apego y la necesidad pero sobre todo de que uno piensa que lo que está afuera cualquier cosa que está afuera va a hacer que vos estés mejor adentro la plata hacia la felicidad el amor de otra persona me va a salvar este nada cuando uno está diciendo estoy estresado estoy estresada estoy a full con el tema del trabajo pero bueno ya tendré tiempo de descansar cuando consiga la casa cuando consiga el amor cuando consiga esto el terreno las vacaciones el auto el iphone y nunca llega ese momento vuelvo a decirles que busquen en google la del pescador y el hombre de negocios esa felicidad que siempre uno cree que está a la vuelta de la esquina en el amor en la abundancia en lo que quieras creer que está afuera que no lo tenés adentro y que lo necesitas con todas las pulsiones de tu mente y de tu alma y de tu ser no existe no es no va a ser nunca porque te estás olvidando de quien sos no vinimos a aprender a este mundo vinimos a recordar y mediante la oscuridad vamos a encontrar la luz mediante todo este aturdimiento vamos a darnos cuenta de ¡hey! me parece que sigo dando vueltas y vueltas y vueltas en un loop constante en el día de la marmuta buscando algo que ya tengo ya tengo la abundancia ya tengo el amor ya tengo todo para ser feliz por derecho de correspondencia el campo cuántico lo tenemos todo ya hemos vivido vidas y vidas y vidas recolectando absolutamente todo y está como en los videojuegos que vos apretas un botón y se abre y se despliega tu maletín de herramientas y sacas una cosa es real pero para eso tenés que creerlo para eso tenés que empoderarte para eso tenés que dejar de buscar afuera lo que ya tenés adentro pero está tan escondido tan bien escondido que si seguís así no lo vas a encontrar nunca siempre vas a seguir esperando que esté a la vuelta de la esquina y vas a seguir acumulando y acumulando y acumulando y mira toda la gente que se suicida teniéndolo todo Joaquín Sabina le había escrito una canción a Cristina Onassis busca a quién es por favor en Google en Google es tu mejor amigo no me preguntes a mí hay gente que en serio me lo pregunta dice era tan pobre que lo único que tenía era dinero o sea ¿me explico? ya lo tenés todo pero tenés que dejar de mirar afuera y de buscar y buscar y buscar y buscar para verte encontrarte y transformarte ¿vale? y todo me lleva a rapas que bueno y al Hoponopono por el Hoponopono vas a poder borrar las creencias limitantes que crean que vos necesitas algo ¿viste? yo otra vuelta última carta la número 5 y el sol me está quemando dice inseguridad el primer chakra que está relacionado con la fuente el chakra raíz es el rojo colorado como decía mi mamá no puedo no puedo decir rojo sino decir esa palabra mira como son las creencias arcoiris del demonio rojo el mayor adversario es el que vive dentro de mí contame otra Bob era inventor aunque nunca había creado nada ya que siempre abandonaba sus proyectos convencido convencido de que resultaban inútiles un día por fin acabó uno y se sintió eufórico pero en ese momento apareció un demonio y se burló de él el arcoiris del demonio rojo está compuesto de nuestros mayores temores durante un sueño Bob descubrió que era capaz de discernir entre los temores reales y los imaginarios y se dio cuenta de que el arcoiris del demonio rojo ya no tenía poder para impedirle realizar sus sueños la inspiración te esperan muchos cambios milagrosos cuando nos enfrentamos a nuestros demonios la vida siempre cambia positivamente así que debes mantener el rumbo y no perder la confianza en que vas a encontrar un aliado el don de la adversidad siempre viene acompañado de la capacidad necesaria para superarla el análisis personal escucho mis miedos como puedo aprovechar el máximo al máximo mi valor las ideas claves es tener valentía afrontar la adversidad encontrar un enorme poder interior e infravalorar tu aportación libertad valentía éxito la meditación encuentra un lugar hoy te invita a encontrar un lugar cargado de paz e invoca a dos o tres protectores espirituales cuando aparezcan expresales tus miedos dejá que tus protectores te colmen de fuerza y te ayuden a ser más poderoso que tus temores ¿cómo te sentís ahora? todos tenemos yo toda la vida sentí que era re loca de hecho estuve medicada durante muchos años y me habían diagnosticado bipolaridad en una época estuve dos años sí no, dos años sí con siete pastillas por día fuerte hablame de depresión y yo creía que tenía un demonio interno que estaba apodeado de mí no desde el exorcismo sino desde desde las cosas que me habían pasado y que que me habían amargado el alma y que no iba a poder ser feliz tenía un yo sentía desde muy chiquita que tenía una luz enorme 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 que tenía de hecho sentía que tenía la capacidad de curar pero me habían pasado cada cosa desde muy chica abusos que hicieron que yo creí que hicieron que yo me rompiera y que se rompiera esa luz y creciera una oscuridad dentro mío que opacara toda esa luz que no me permitiera nunca ser feliz esa era mi creencia que en esta vida no lo iba a poder lograr entonces yo tenía un angelito que estaba que era mi espíritu que estaba todo el tiempo vos podés vos podés vos podés vos podés y había un diablito que era mi ego diciéndome no sí pero no soy capaz sí pero no vas a lograr nada soy abundante no no digas boludeces así todo el tiempo a mí me curó el joponopono me cambió la vida completamente tuve que grabarlo y escucharlo porque bueno sé lo que todavía me molestaron las voces de los demás pero bueno así nació el canal y a ponérmelo durante la noche para que dejara de resistir esa voz negativa dentro de mí que es ese demonio de arcoiris que pone la cola y te tira para abajo te boicotea y no te deja seguir viste cuando estás en terapia y estás entrando al meollo del asunto y no tenés ganas de ir ay te das fiaca estás como dorra pachorra no tengo ganas si encontrás cualquier excusa para no ir es cuando justamente más necesitas ir cuando estás meditando y al tercer día no no sabes sabes que ya me siento bien estoy fantástica no tengo ganas es donde más necesitas hacerlo porque el ego se resiste si pueden les recomiendo un libro maravilloso súper largo y difícil pero está muy bueno que se llama La desaparición del universo y tiene que ver con la desaparición del ego y el ego no quiere desaparecer si bien lo vamos a tener toda la vida y para eso está lo que tenemos que lograr no es erradicarlo ni exorcizarlo sino que hacerlo nuestro amigo y tenerlo a raya y educarlo y amaestrarlo ¿no? encontrarle y saber cuándo es el espíritu y cuándo es el ego y empezar a a hinchar por nosotros ser fanáticos nuestros y decir sí puedo sí puedo el hoponopono va a borrar las creencias limitantes que hacen que vos manifiestes que no podés ya no vas a tener más ese no el sí pero no Hitchell mi homeópata que amo con todo mi corazón me decía ¿cómo está el sí pero no? me conoce desde la oscuridad misma ¿cómo está el sí pero no? y gracias al hoponopono tuve que decir pará no está y dije algo bueno y no había nadie que me estuviera diciendo que no y fue como una vez que vos lográs acallar ese no constante se abre el mundo entero ya nada te limita y todo es posible solo hay que crearlo manifestarlo ponerte mover el culo hace terapia hace talleres invertí en vos dejate de quejas y dejate de excusas lo tenés todo lo sos todo solamente tenés que moverte para poder recordarlo dale uff larguísimo pero creo que fue súper 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 necesario todo esto bueno acordate de ponerme en comentarios qué carta fue la que te tocó qué fibra contame qué es lo que te pasa qué es lo que estás viviendo y qué es lo que te estás dando cuenta gracias a estas cartas me llena muchísimo sus experiencias dame like porque me ayuda a que al algoritmo le llegue a más personas compartilo también porque vos podés ayudar y suscríbete apretá la campanita para que cada día seamos más estamos cerca del millón de almas que están trabajando por sí mismas y creando una nueva conciencia dale bueno ya está te dejo por hoy hasta la próxima y que seas muy pero muy feliz que te dejo y que te dejo